Nosotros tenemos toda la voluntad, pero esa voluntad se tiene que confirmar. Y para que se confirme, hoy lo ha dicho Jean Valdovi de Compromís y lo repetimos desde Más País y de EQUO, queremos apuestas claras, decididas y valientes, no titubeantes, por la justicia social y por la transición ecológica de nuestra economía. Si se confirman, nosotros confirmaremos nuestra voluntad. Y nuestra voluntad plena es que se conforme un Gobierno, que sea un Gobierno feminista, que sea un Gobierno verde y que sea un Gobierno social. Pero queremos que eso se confirme. Hemos trasladado estas propuestas, vamos a seguir trabajando en ellas. Tenemos toda la disposición, pero tenemos toda la disposición de investir un Gobierno valiente. No solo un Gobierno de gestos, sino un Gobierno que también se atreve con la transformación verde de nuestra economía y se atreve con el equilibrio de la balanza social para quienes más lo necesitan.